Hola viajeros, hoy estoy en mi ciudad en Barcelona y desde hace muchísimo tiempo que tengo ganas de traerles algún video a esta ciudad y decidí comenzar no por un lugar turístico sino por un lugar curioso, un lugar diferente y con una historia muy interesante detrás de él y eso es lo que vamos a estar conociendo el día de hoy. Estoy 100% seguro de que todos ustedes ya habrán oído hablar de este mágico personaje que nos pone a soñar desde que somos niños cada vez que se nos cae un diente de leche. Les estoy hablando, ustedes saben ya de quién, del ratoncito Pérez que es como se le conoce en la mayoría de los países hispanohablantes en México, Chile y Perú como el ratón de los dientes y en Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela simplemente como el ratón Pérez. También hay otras variantes en otros países como en los países germanos y en Estados Unidos que se le conoce como la hada de los dientes. En Francia se le llama le petit souris, en Italia topolino y en el país vasco marichute y la tucoba. Lo cierto es que sin importar la forma que tenga este personaje, bien sea de hada, de ratón o de duende, siempre hemos soñado con él desde que somos muy pequeños y así lo seguirán haciendo las generaciones futuras. Es por eso que quiero hoy contarles la historia de cómo nació este personaje y mostrarles una casita muy peculiar que le construyeron aquí en Barcelona. Aunque esa no es su caso original, ya les cuento la historia. Probablemente el origen o el nacimiento del ratoncito Pérez, ratón Pérez o ratón de los dientes venga de un cuento francés del siglo XVIII en el que un hada se convertía en ratón para ayudar a derrotar a un malvado rey y lo hacía escondiéndose debajo de su almohada tras lo cual se le caían todos los dientes. Pero la introducción aquí en España se dio en un cuento que escribió un padre jesuita llamado Luis Coloma en 1894. En el año 1894 el rey Alfonso XIII tenía nada más ocho añitos de edad y era rey básicamente porque su padre murió cuando él apenas tenía unos pocos meses de nacido y obviamente no ejercía su puesto en la corona porque estaba muy pequeño. Su madre, preocupada porque al rey Alfonso XIII se le había caído un diente de leche encargó al padre Coloma que escribiera un cuento para que Alfonso pudiera superar de alguna manera ese evento y que aprendiera también algo de la caída de su primer diente. En el cuento existía el personaje del ratoncito Pérez y otro personaje que era real que era el rey niño o el rey body que era el nombre de cariño que le daba la reina María Cristina Alfonso XIII. Para ponernos un poco en contexto de los elementos reales de ese cuento imagínense que en esa época existía en Madrid una tienda de ultramarinos. Ultramarinos era el nombre que se le daba a lo que sería hoy en día como que un supermercado era una tienda que vendía una gran variedad de alimentos y esa tienda era una tienda de lujo y era la que abastecía a la corona real estando el palacio nada más como unos 200 metros de la tienda. Luego los hermanos dueños de esa tienda dado el éxito que tenía la tienda de ultramarinos decidieron abrir una confitería que se abrió en la calle Arenal número 8 de Madrid. Entonces en el cuento el padre Coloma utilizó esa confitería como la casa del ratón Pérez. Ahí en el mismo sótano de la confitería el ratón Pérez tenía su casita dentro de una caja de galletas y dentro de ella vivía con su familia que estaba conformada por su esposa, dos niñas y un niño. Todas las noches el ratón Pérez se escapaba por las cañerías y recorría la ciudad en búsqueda de dientecitos de leche que hubiesen dejado los niños porque se les habían caído. Él afrontaba toda clase de peligros durante la noche además de enfrentarse a gatos que lo perseguían y básicamente esa era la historia. Sí, sí, es verdad, para un ratoncito no hay nada mejor que el quesito. Y en la historia básicamente el ratón Pérez le pide al rey Budi que lo acompañe en búsqueda de otros dientes de leche en casa de niños pobres para que así el rey Budi salga del palacio y viera un poco la historia y la situación en la que vivían otros niños y se diera cuenta de que no todo el mundo tenía la suerte de vivir como vivía él en su palacio. Lo cierto es que aquí en esta misma calle amaneció un día como por arte de magia, no se sabe en realidad quién lo puso, se asume que será alguna especie de artista callejero o algún vecino de la zona que puso esta puertecita aquí con el cartel que dice Pérez justamente encima. Y a partir de allí es como que esto pasó a convertirse en una especie de iniciativa popular o vecinal y los niños con ayuda de sus padres comenzaron a dejar aquí diferentes objetos que conforman lo que sería el exterior de la casa del ratón Pérez ya que no existe nada por dentro, es nada más la pared que estamos viendo aquí. Le han ido dejando sillitas con mesas, muñequitos, una alfombra que dice No Cats e incluso le hicieron un estacionamiento y tiene varios coches aparcados afuera. Estoy ahora aquí con un señor que pasó en este momento y me vio grabando justamente y comenzó a contarme un poco de la historia de cómo nació esto, entonces vamos a hablar con él para que nos cuente la historia detrás de esta casita del ratón Pérez. Hola, pues mira, esto empezó con una vecina de aquí del barrio, empezó a poner la puerta del ratón Pérez con llaves y todo también, los carteles arriba y la cosa cada vez se ha hecho más grande. Ahora tenemos que hacer la entrada del aparcamiento para que parezca que hay un parking aquí para el ratoncito y los demás vecinos que aparquen el coche aquí. Y de momento pues los niños pequeños se lo pasan bien porque van poniendo cosas también y hay alguna persona grande que pasa y lo quita, se ve que se lo lleva, que no le acaba de gustar. Y continuamos haciendo cosas así en el barrio para que los críos puedan jugar. Esto es fácil porque son ideas bonitas y no hace daño a nadie, al contrario se lo pasan, se lo pasan bien. El señor me mostró detrás de cámara una foto que hizo con el teléfono y ya tiene diseñado lo que va a ser realmente el parking del ratón Pérez que supuestamente no será solo el parking de su casa, sino también para que puedan aparcar otros vecinos del, bueno no sé cómo llamarlo, de la urbanización del ratón Pérez o qué. Y el hecho es que le sacó una foto a un estacionamiento, un parking real y armó como que un marquito así de madera y me dijo cómo va a quedar cuando lo ponga y no lo ha puesto nada más porque le falta pegamento y dice que por si acaso para que no se lo lleven, pero él lo instaló aquí y le tomó la foto a ver cómo quedaba y se ve bien bonita la idea, bien bonita. Es muy curioso porque por aquí se pasan muchos niños y se detienen justamente en frente de este lugar y dicen que van a saludar la casa del ratón Pérez y muchos de ellos cuando ven el capo estacionado afuera dicen que el ratón Pérez tiene que estar en su casa porque de lo contrario el capo estaría en otro sitio. Si quieren venir a esta calle a conocer esta casita que le construyeron miren bien hacia el piso porque es muy chiquitico, muy chiquitico de hecho es mucho más pequeño de lo que yo imaginaba y de verdad que se puede pasar por alto porque está difícil encontrarla. Ese manuscrito original escrito por el padre Coloma se encuentra hoy por hoy en la biblioteca del Palacio Real y ocho años más tarde, o sea en 1902 fue cuando el libro comenzó a publicarse. Si quieren visitar la casa del ratón Pérez hoy por hoy pueden hacerlo y no estoy hablando de esta que está aquí en frente mío sino que en la calle Arenal número 8 que es exactamente donde estaba la confitería en la cual se recrea la casa del ratón Pérez dentro de una caja de galletas pues allí existe hoy por hoy la casa museo del ratón Pérez y la pueden visitar. Sus dueños son bastante celosos con el tema por lo que pude leer y se esfuerzan bastante por mantener y preservar la historia real que es la que yo les estoy contando el día de hoy. La entrada vale 3 euros y pueden ver como que una recreación de la casa del ratón Pérez además de conocer toda esta historia que yo les estoy contando el día de hoy. Y justo aquí al lado de la casa del ratón Pérez está otra puertica que es la del Nomo Max y esta no ha tenido muchos éxitos nada más la puertica tiene un vuelo sobre la puerta al Nomo y unas galleticas ahí como que de chocolate y un muñequito de un elefante pero la que está creciendo verdaderamente es la del ratón Pérez y me dice que esa se está haciendo mucho más famosa que a esta casi no le prestan atención. Yo recuerdo con mucho cariño cuando se me comenzaron a caer los primeros dientes de leche y no recuerdo ni una sola vez que se me haya caído un diente por sí solo sino que cuando uno comenzaba a sentirlo así que el diente se movía y uno jugaba con la lengua a moverlo llegaba a un punto que ya estaba muy flojito entonces llegaba mi papá y agarraba un trozo de hilo dental hacía un nudito alrededor del diente y lo jalaba para sacármelo. Escuché de amigos, recuerdo en el colegio que creo que decían como que se lo amarraban ellos mismos y un extremo del hilo dental lo amarraban del pomo de la puerta entonces era como que cerraban la puerta y con el jalón se les caía el diente. También recuerdo que yo nunca llegué a dejar ningún diente debajo de la almohada sino que frente a mi cuarto en el pasillo yo colocaba unos zapatos y dentro de uno de los zapatos metía el dientecito que se me hubiese caído. Me despertaba un montón de veces durante la noche esperando a ver si el ratoncito Pérez había llegado pero siempre yo creo que se aparecía como cuando tenía yo el sueño más profundo y no me daba cuenta hasta la mañana de lo que me había traído. Siempre era dinero, nunca me llegó a traer caramelos que yo recuerdo, tal vez sí, pero es que no me acuerdo fue hace muchísimo tiempo. Díganme ustedes qué les traía el ratón Pérez y dónde dejaban ustedes el dientecito cuando se les caía si lo dejaban dentro de un zapato como hacía yo si lo dejaban debajo de la almohada y cómo era ese momento cuando se despertaban si nunca sintieron nada así como que revoloteando debajo de la almohada o cómo pasaba. Me estaba acordando ahora de una historia muy graciosa de cuando éramos pequeños, mi hermana y yo que nos llevábamos tres años de diferencia yo soy el mayor y hubo un día que estábamos jugando al policía y al ladrón yo era el ladrón, ella era la policía y creo que los dos nos tomamos así como que muy en serio el rol y para evitar que yo me escapara de la cárcel ella me tomó de la camiseta con los dientes, mordiéndome y yo intentaba seguir moviéndome y moviéndome para escaparme de la cárcel que por cierto lo logré, pero a ella en su papel se le cayó el dientecito flojo que tenía Esta casita de aquí del ratón Pérez por lo tanto se escapa bastante de la realidad y de la historia real pero yo creo que es una buena iniciativa para mantener despierta la ilusión de los niños y la creatividad y por qué no para todas aquellas personas que no puedan irse hasta el museo creo que está bien conocer la historia verdadera pero esto es una cosa muy bonita de ver y es una iniciativa de esas que uno dice ¿Cómo demonios nació esto? pero está muy bonito, está interesante y para todos los niños que se pasen por aquí seguramente lo van a disfrutar espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado por favor compartanlo y nos vemos como siempre dentro de muy pocos días con un video nuevo ¡Chao! Me cuesta mucho dejar el mantecoso pero el gordito Gillo ya no me dirán ¡No, no! Me cuesta mucho dejar el mantecoso